Diccionario. Arroba diccionario. Refrescar. El verbo, refrescar, se refiere a la acción de hacer algo más fresco o aliviado, ya sea en términos de temperatura, conocimiento o estado emocional. En su uso más común, significa reducir el calor o proporcionar una sensación de frescura, como al beber algo frío o al mejorar la ventilación en un ambiente caluroso. En un sentido figurado, refrescar, también puede aplicarse al repaso de información o ideas para revitalizar la memoria o aclarar conceptos olvidados. Además, se usa para describir el acto de renovar o actualizar algo, como una página web, para obtener la versión más reciente o actualizada.